Es que hay problema es que esa familia de ellas yo no la conozco, ese es problema. Mami, está bien, hablamos ahorita que voy a pregar. Ay, no, porque yo pregué, estaba poniendo el arroz y después de haber sobre todo la comida. Ah, pero mira, que va a ir a través de sus días, usted va a ir a comprarle las cosas así. Sí, pero mejor yo la compré el lunes porque no va a haber nada. Y yo fui a, bueno, yo fui entonces voy a coger vainas, lo pedía. Está bien, voy a pregar. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!